O sea, ¿se durmió? O sea, ¿cómo se...? No, no. Se durmió. Yo la hice un poco, pero bueno también... Yo también la hice a Lu. ¿Se acuerda cuando...? Sí, sí, la dilató. La dilató. Pero hermoso. Y hermoso, sí, pero ya... Un regalito de... Se ha perdido todo. Ámbra la caja, que poca. Bueno. Fuimos tan felices. Ábrela acá. Hay una cartita, ¿sabes? Sí, sí, léalas. Para adentro. Para sí mismo. En silencio, ¿y usted? En silencio. Uy, se me arrancó. Pero acá dice... ¿Eh? ¿No es lo que usted quería? No, tampoco. ¿Lo único que le importaba a usted no era el puesto? No es así, señora. ¿Eh? ¿El trabajo? No, no, yo también me importaba. ¿Qué recuerda, Sambucetti? Uf. Toda cosa que yo hice por usted... Sí, que la recuerdo, sí. Recuerde, Sambucetti. Sí, la pongo la... ¡Miau! 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 ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau! Sí. ¿Y los perros? Si no me dejan... ¡Miau! No, señora, los perros... Los perros... Son... Son de olé. Le juro por Dios, señora. Usted capaz que no... Yo es que me quería embarriendo. Bueno, continúe. Los perros huelen. Bueno, ya lo escuché. Huelen para el asunto. ¡Miau! ¡Miau! ¡Primero segundo, terciño! Soy boina verde. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Dónde vamos? ¡Vamos a la tuchera! ¡Adelante! ¡Adelante! Tendremos luz acá. ¡Gracias! Señora... ¡Lobarteniente! ¡Enganché! ¡Lobarteniente! ¡Primero segundo, terciño! ¡Hagamos el amor de la ley! ¡Volá! ¡Volvieron los tiros! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lobarteniente! ¡Un poco de silencio! ¡Merman! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están viniendo ellos. ¿Quiénes? ¿Quiénes vienen? Hay como doscientos. Hay doscientos. ¡Que vengan todos! ¿Cómo crees? ¿Busetti? ¿Qué? ¡Ay, Dios! Perdón. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Por qué esa sonrisa puerca permanente? ¿Qué? No, que... ¿Qué? Me vinieron... ¿Qué? ...imágenes... Tremendo, tremendo, señores. Y sí, lo único que nos queda. La nostalgia. Y sí, la nostalgia, las imágenes. Todo lo que nos fue. Me lo creo. Todo lo que pasó, cómo se perdió. ¿Cómo se va a perder esto? No quiero que sea. Porque ahora ya... No, mamá, pero en su momento... Una flor... Y me la perdí, tal vez por... Ya nunca me verás como bebieras sexisensual con las tetas en flor. Sí, cuando es que usted... No, lo que pasa. Señora. ¿Qué? No, a mí me... ¿Qué le pasa? La timidez me traicionaba. O sea, usted me daba... Usted lo único que le importó siempre... Sí. Fue el puesto de trabajo. Sí, sí. No, es verdad que no, señora. No, es verdad que no... ¿Usted se acuerda de los ratones? Eran en... Los ratones que ya tenían un tamaño baño. Era una cosa así, los ratones que yo tenía. Ahora se fumó todo con el viento. No, no diga eso, porque en ese estado... Yo ya no voy a abusar más de usted, ¿eh? No le voy a pedir más que me toque, no le voy a pedir más a comerla. Y ya no, imagínese, San Luisetti. Yo no estoy... No, pero ese estado, señora, también lo tengo... No. Hay mucha gente que con el vientre... ¿Qué quiere? Así inflamado. ¿Sabe cómo estoy yo con usted? Porque esto ha continuado, con los meses no se ha ido nada. Soy un fuego adentro. Sí, me siento fuerte. ¡Ay, uh! Arriente que me quemo. ¿Qué? ¿Sabes lo que me pasa? ¿Sabes lo que me pasa? Estoy caliente. Y sí. Y fueron mucho, mucho tiempo de espera. Me la hizo tan larga, tan larga. Qué fuerte es como lo dijo, señora. Qué fuerte. Porque yo nunca más la voy a obligar a nada. ¿De qué te voy a obligar? Ahora sí ya. No, soy de Auchi. Yo también lo quiero tanto. Lo llegué a querer, señora. Se lo digo... Pero ¿y ahora qué hacer? Mire que no es fácil, tú y yo. Ya está. No está, señora. Esto ya no. Y esto ya se perdió. Mire, yo le digo... ¿Qué pasa? Que tengo miedo que se acerque a la luz mala, señora. Tengo miedo. Se acerque. Sí. Está buscada. Vas, vas. Ven, qué querés. ¿Qué querés? No. Señora. Uy, señora. ¿Qué pasó? No. Se la agarró. Sí, no, como un baído. No, es que no estoy tomando... Se mareó la celda y yo la puse acá arriba de la mesa. Ah, es que no estoy tomando la medicación. Y se me desvaneció. Bueno, ya estamos todos entonces. Estamos todos, sí, señora. Sí, señora. Bueno, yo en realidad los había... Uf, me agarró un... Sí, gracias a ti. Los convoqué para decirles que tenemos un nuevo jefe contable. El señor Pascual Zambucetti. Zambucetti, ¿tiene algo para decirnos? Que ahora sí me dio el trabajo. No, 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 no.